Y ahora voy a presentar a una artista joven, platense, artista plástica, Marcela Cabuti. Ella trabaja con varios materiales como cristal, ladrillo y acero. Trabaja en su gran parte en volumen, con esculturas y con producciones de instalación. Nosotros fuimos a dialogar con ella en el espacio Fundación Oble, donde acaba de presentar una instalación que nos va a contar ella. Vamos, Marcela Cabuti, curadora. Para mí el volumen es un lenguaje y es donde más me siento relajada, me siento como formo parte de ese volumen. Es parte de mí pensar espacialmente. O sea, a mí, no sé, miro una muestra de pintura y enseguida estoy visualizando espacios, formas, que en realidad es parte de los cuatro o cinco elementos fundamentales del lenguaje plástico, ¿no? Pero creo que en lo espacial hay una cuestión también corporal y física que pongo, digamos, en juego. Y me gusta también, digamos, esa instancia como del recorrido, ¿no? De poder como atravesar algunas obras. A nivel, digamos, de comportamiento del público, creo que, digamos, las instalaciones o las obras en otra escala, en otro formato, sí impacta. O sea, hay como un registro. También creo que te llevas una idea más de experiencia, ¿no? De una experiencia por ahí más directa. Pero sí he encontrado, digamos, que en esas instancias hay como un registro mayor del trabajo o comentarios, digamos, como positivos, si querés, de los trabajos espaciales. Me siento muy cómoda en el terreno de lo espacial. O sea, lo otro tiene que ver con una cuestión más de oficio, de manualidad, pero en lo espacial es como que siento que me puedo extender. Estamos en la Fundación OSDE, en Las Salitas. Es un proyecto de intervención en un espacio particular de la Fundación donde se exhibían muebles antiguos para la venta de la vieja mueblería Maple. Y aquí propuse una instalación que se llama Menos existen en un solo lugar donde trabajo con una oposición clara con el aspecto arquitectónico de la sala que está recargada de una arquitectura, de una falsa arquitectura y en contraposición utilizo la rusticidad de un material como el ladrillo generando curvas que en este caso salen desde una falsa estufa. En esta sala que forma también parte de la muestra tenemos una serie de columnas infladas que en realidad la idea era como generar una especie de espacio sagrado, de templo donde uno de alguna manera adora ciertos objetos y los pone al resguardo. Y como parte de la muestra yo hice una pieza gráfica que es una herramienta que inventó mi abuelo en los años 90 que me permitió construir inflables. Y lo que se generó durante el proceso de esta muestra fue que en el uso de esas herramientas fui como desandando parte de esa memoria y de ese vínculo laboral y de oficio que tuve con mi abuelo y que tengo con mi padre ahora. Soy Marcela Cabuti y bueno, espero que hayan disfrutado del relato y de lo que contesté. Gracias. Gracias.